Grupo A, Aucas vs Racing. Aucas, equipo rápido en ofensiva y en defensa con jugadores muy fuertes físicamente y bravos en el juego aéreo. Su técnico César Farías sabe jugar muy bien este tipo de partidos ya que se hace muy fuerte de local. Racing ya le ganó al Aucas en Buenos Aires y estaba en un buen momento hasta ese momento. Incluso en su liga iba muy bien, sin embargo empezaron a tener problemas de lesiones y eso le ha afectado mucho en su liga y también en Libertadores. Su técnico Fernando Gago no encuentra la fórmula y por ende yo creo que este partido debería ganarlo Aucas. Neublense vs Flamengo de Brasil. Neublense, equipo dirigido por el chileno Jaime García, quien apuesta al juego de posesión de balón y a los ataques por banda. Intentando siempre ser protagonista, quien también ha dejado de lado la liga chilena. Esto por enfocarse más en Libertadores. Lamentablemente no han dado bien en ninguno de los dos frentes. Aunque también tuvo un respiro ganándole al Aucas de local, no le veo buen destino frente al Mengao. Flamengo, equipo dirigido por Jorge Sampaoli, quien va cuarto en el Brasileirao, estando en un periodo de transición. Lo más seguro es que vendrá con todo a ganarle a Neublense, quien será el que pague los platos rotos. Gana la visita Flamengo. Independiente Medellín vs Nacional de Montevideo. Independiente Medellín, el DIM, va en la mitad de la tabla en la liga colombiana. Aún así, es un equipo de buen trato de balón y muy fuerte físicamente. Y que de local mete mucha presión e intenta dominar a sus rivales. Y tiene una cuenta pendiente por saldar con Nacional. Nacional de Montevideo, en tanto, el Bolso, aseguró el segundo puesto en el torneo de apertura uruguayo. Detrás de Peñarol. Y en Libertadores ha tenido un gran desempeño. Es un equipo el cual maneja muy bien los tiempos. Ya que a veces se defiende muy bien. Y cuando tiene la oportunidad, se convierte en un equipo muy vertical. Sin duda, en este partido, ambos equipos se juegan cosas muy importantes. Según lo que he visto, en la parte futbolística, el DIM es más equipo que Nacional. Sin embargo, en la parte mental, anímica, el Bolso le saca ventaja a los colombianos. Aún así, yo creo que gana Independiente Medellín. Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Metropolitanos vs Internacional. Metropolitanos es un equipo rápido por bandas. De buen trato de balón en ofensiva. Sin embargo, en defensa, le falta mucho trabajo y orden táctico. En tanto, los colorados de Internacional de Porto Alegre, dirigidos por Mano Meneses. Es un equipo muy fuerte en todas sus líneas. Y buscará con todo el primer lugar del grupo en esta visita a Venezuela. Y por tanto, yo creo que gana el Inter de Porto Alegre. Así que disfrutaré del show desde este lugar. Grupo C. Bolívar vs Barcelona. Según yo, este es el grupo de la muerte. Y los que quieran llevarse la clasificación, deberán defender con todo su localía. Y sacar sí o sí puntos de visita. Siguiendo esta idea, Bolívar ha hecho todo esto. Ya que le ganó a Palmeiras de local. Y sorprendió y humilló a Cerro Porteño de visita. A quien en 10 minutos le convirtió 3 goles. Anulando totalmente cualquier recuperación del conjunto paraguayo. Barcelona en tanto, no tiene nada que ver con el Barcelona que llegó a semifinales en la edición 20-21. Sin embargo, es un equipo muy impredecible en los resultados de sus partidos. Y no sería nada de extraño de que pueda sacar puntos en La Paz. Este partido, yo creo que será un empate. No se hizo problema. Cerro Porteño vs Palmeiras Cerro Porteño, el ciclón paraguayo, es actualmente segundo en la Liga Paraguaya. Y en Libertadores han dado pésimo. Equipo y jugadores tiene para más. Sin embargo, después de dos buenas presentaciones ante Barcelona y Palmeiras de visita. Se dejó sorprender ante Bolívar. Y hoy su clasificación depende de un hilo. En tanto, Palmeiras el Verdao anda muy bien en el Brasileirao. En donde también ha repartido goleadas. El equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira es un equipo el cual se mueve en función del rival. Ya que jugará dependiendo de la actitud y agresividad que tengan los paraguayos ese día del partido. Si no tan dudas en Cerro, el Verdao intentará manejar y ganar este juego. Esto a través de triangulaciones, juego por banda y balones detenido. Y lo que creo es que eso es lo que pasará. ¡Ganará Palmeiras! Están en graves problemas. Todos están a punto de morir. Grupo D. The Strongers vs. Fluminense. The Strongers, el tigre boliviano, es un equipo el cual juega muy bien. Siendo un equipo muy equilibrado en defensa y en ataque, le hizo buen partido a Fluminense en el Maracaná de Río de Janeiro. En donde al principio intentó mantenerlo lejos de su área. Sin embargo, el Flú sacó la tarea adelante y venció al tigre un gol a cero. The Strongers hoy es el líder absoluto en la liga boliviana. En tanto, el Flú, el equipo dirigido por Fernando Dines, está en uno de los mejores momentos a nivel sudamericano. Ya que ha ganado 9 puntos en 3 partidos. Y mostrando un juego asociado y superlativo en cada uno de estos partidos. Veremos qué ofrece el equipo de Fluminense en la altura de La Paz. Sin duda, un partido muy difícil de pronosticar. Y por ende, yo creo que será un empate. El cual sería un mal resultado para The Strongers y un buen punto de visitante para Fluminense. Yo creo que en la vida, nada de imposible, güey. Ni una güeya. Nada, güeya. Sporting Cristal vs. River Plate. Un duelo de desesperados en donde encontramos a un Sporting Cristal en el sexto puesto de su liga. Con muchos problemas internos en donde su técnico estuvo a punto de ser despedido debido a los malos resultados en el plano local e internacional. Lo alivió todo. La victoria agónica sobre The Strongers en el Estadio Nacional de Lima. En tanto, la visita a River viene muy bien en el plano local. Ya que venció a Boca en el Superclásico Argentino. Y seguramente irá a Lima a buscar sí o sí los tres puntos. Un partido muy complicado. Mas yo creo que River se lleva los tres puntos. Si no lo hace, su clasificación va a estar en un gran riesgo. Esto ya no es divertido, es triste. Grupo E. Liverpool vs. Independiente del Valle. Liverpool, equipo muy irregular en la Liga Uruguaya. Y de muy discretos desempeños libertadores. En donde solo suma un punto. Y que ha adoptado una actitud ofensiva solo en el juego contra Corinthians. Y lo pagó muy caro. Ya que los brasileños los aplastaron 0 a 3 a domicilio. Después de esto fueron muy timoratos ante el mismísimo Independiente del Valle. En Quito, en donde fueron derrotados 0 a 2. Y ahora esperan la revancha ante Independiente del Valle. La verdad, no sé con qué actitud disputarán este partido. Si quieren ir a lo menos a Sudamericana, deberán jugársela toda. Y buscar la victoria del local. En tanto, Independiente del Valle es líder en la Serie A del Ecuador. Y tuvo una presentación increíble en Sao Paulo, ante el Corinthians. En donde hizo gala de su apodo de Mata Gigantes. Ganándole merecidamente al Timao. Lo hizo como siempre, respetando su línea de 3. Presión asfixiante en el mediocampo. Y una gran organización en ataque. No hay más que decir. Gana Independiente del Valle. Que hubo un trabajo espectacular. Argentinos Juniors vs Corinthians. Este juego será determinante en este grupo. Argentinos es local. Sin embargo, eso no le garantiza la victoria. Ya que el Timao la visita. Si bien esta herida de muerte no es un equipo común y corriente. Sino más bien es un equipo de gran jerarquía. Y por ende, aquí puede pasar cualquier cosa. Aunque si es por dar un resultado. Me la juego por un empate. Rayos. Fue muy astuto al pensar. Grupo F. Monagas vs Colo Colo. Monagas. Hoy está en la medianía de la tabla. En la liga venezolana. Ha tenido, a pesar de las derrotas. Buenas presentaciones en este grupo de libertadores. Y hoy puede ser una gran oportunidad para ellos. De sumar ante Colo Colo. Debido a que el cacique. Está sufriendo en lo deportivo. En lo social. Y en lo institucional. Lo que tiene a favor Colo Colo. Es la jerarquía de sus jugadores. Y la capacidad de revertir malos resultados. Hablando en la parte deportiva. Y por ende, yo creo que el cacique. Usando línea de 3. Debería llevarse los 3 puntos. Desde el Monumental de Maturín. Tienes razón lo que dices. Deportivo Pereira vs Boca Juniors. La verdad, me molestó. Y me encantó el Deportivo Pereira. Me molestó porque parece ser un equipo muy rústico. Y que basa su juego solo en la fuerza física aplicada en defensa y en delantera. Ya que, en base a pelotazos y juego aéreo. Logran incomodar mucho a sus rivales. Lo sufrió Colo Colo en Colombia. Y Boca en la mismísima bombonera. Sin embargo, también me sorprendió su gran espíritu de lucha. Y convicción que tienen sus jugadores. Ya que ellos consideran que pueden ganarle a cualquier rival en esta Copa Libertadores. En cuanto a Boca, nuevamente está herido. Debido a la polémica derrota ante River en el Monumental de Núñez. Me la juego por un empate en este juego. Tiene un estilo totalmente diferente al que estamos acostumbrados. Grupo G. Atlético Mineiro vs Atlético Paranense. Duelo de brasileños. Juego en el que puede pasar cualquier cosa. El Mineiro ocupa actualmente el noveno puesto en el Brasileirao. Y un discreto rendimiento en esta fase de grupos de Libertadores. En donde el Chacho Caudet, su técnico argentino, ha sido muy cuestionado. En tanto, el Paranense va quinto en el Brasileirao. Y líder en este grupo de Libertadores. No perdiendo ningún partido. Me la juego por el empate en este juego entre brasileños. Alianza Lima vs Libertad de Paraguay. Un partido trascendental en este grupo. En donde Alianza, quien lo diría, se juega la clasificación directa. Ante un rival directo también como es Libertad. Libertad, Alianza, es un equipo el cual de la mano de Guillermo Salas, su joven e interesante estratega, es líder absoluto en la Liga Peruana. Y jugando a gran altura en este grupo de Libertadores. En el último juego en la derrota de visita ante Mineiro, me dio la impresión de que pudo haber hecho más. Si se hubiera atrevido. En Libertad de Paraguay, el Gumarelo es el amo y señor de la Liga Paraguaya. En tanto, Libertadores es cuando hay pocos espacios en los partidos. Y por ende, este es un partido más que difícil de pronosticar. Déjame en los comentarios tu pronóstico. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Grupo H enfrenta a Patronato vs Olimpia. El Patronato, club de la segunda división de Argentina. Quien ha dado buenas sensaciones en este grupo H. En donde seguramente irá a buscar Olimpia, el rey de copas paraguayo. Y si Olimpia no está preparado, lo podría pasar muy mal en el estadio presbítero Bartolomé Grela de Paraná. En tanto, Olimpia, equipo dirigido por el uruguayo Diego Aguirre. Hoy va sexto en la Liga Paraguaya. A varios puntos de los líderes Libertad y Cerro Porteño. En esta fase de Libertadores se ha desenvuelto muy bien. Empatando dos juegos de visita y ganándole a Patronato en Asunción. Me la juego por un empate. El cual no sería tan mal resultado según los objetivos de cada equipo. No le creas compadre, así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos. Melgar vs Atlético Nacional. Melgar va en el puesto 14 de la Liga Peruana. Y con lista absoluto en este grupo de Libertadores. Sin embargo, ellos apuestan todas las fichas a que en la altura de Arequipa lograrán imponerse al Atlético Nacional. En tanto, su rival Verdo Laga va tercero en la Liga Colombiana. Y puntero en este grupo H de Libertadores. Esto de la mano de Dorland Pavón. El gran volante goleador del cuadro colombiano. Yo creo que este partido va a ser un empate. Y dale con eso. ¡Saludos! ¡Guerrero Zeta! ¡De YouTube! Este ha sido el video del gran viejo Toga. Queridos guerreros Zeta. Les dejamos este video para que sigan navegando en este bizarro canal de Futrol Sudamericano. Hasta la próxima.